En la siguiente cápsula de Noticiencia, conozcamos las características del impresionante telescopio web de la NASA. ¿Nos acompaña? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, con el maestro Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? Hoy tenemos información para usted acerca de un desarrollo tecnológico muy importante. Ya no es tan reciente la noticia, el lanzamiento del telescopio web, que ya se encuentra en órbita, ya envió sus primeras imágenes. Y esto es debido a que el histórico telescopio Hubble se jubiló. Así es, dejó de funcionar para darle paso a un avance importantísimo. Este telescopio podría parecer algo irrelevante, pero tardó poco más de 20 años en su desarrollo tecnológico, su diseño y su construcción. De hecho, su construcción tuvo algunos tropiezos. El telescopio está hecho de 18 secciones hexagonales, que en conjunto forman un diámetro aproximado, variable, de 6.5 metros, que prácticamente triplica el tamaño del Hubble. Así es, y su principal objetivo va a ser estar detectando cómo se conformaron las primeras galaxias. Asimismo, también las estrellas, los planetas y recabar imágenes directas de exoplanetas, novas y supernovas. ¿Y cómo es que este telescopio puede realizar esta función? Pues, primero, estando en órbita, en un lagrangiano entre la Tierra y el Sol, que lo mantiene estable, puede recibir luz en un espectro mucho mayor que el que lo hacía el Hubble, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y para hacerlo, requiere de estar a una temperatura muy cercana al cero absoluto. Así es, y cabe mencionar también que en noviembre del 2011, muchos años después de estar estudiando esta posibilidad, se revocó nuevamente por el Congreso el lanzamiento de este proyecto y la disminución también de efectivo. Del presupuesto. Del presupuesto, que llegó a 800 millones de dólares. Así es, y hubo varias posposiciones debido a problemas tecnológicos de fabricación, de diseño, etcétera, hasta que finalmente, en el día de Navidad de 2021, fue lanzado desde la Guayana francesa. Ahora bien, les decíamos que este telescopio requiere de estar a una temperatura cercana al cero absoluto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues se cubre con un parasol que impide el acceso de los rayos solares de forma directa, y para esto, para este parasol, se diseñó un material especial que es un polímero, un polímero que recibe el nombre de Cáptor. Y finalmente, pues bueno, ya está en operación a partir del 10 de enero, del 20 de enero, perdón, de 2022, y recibiremos noticias sobre la historia del universo. Y como usted menciona, ya lanzó sus primeras imágenes y hay que ver qué muestran ellas. Así es, habrá que estudiarlas y ver qué nos dicen sobre nuestros orígenes. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer.